Música Agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco participarán en las licitaciones de las obras que están por realizarse en el distribuidor vial de la Avenida Universidad esto luego de que se publicó la convocatoria para la etapa de la obra señaló el presidente del organismo en la entidad José Luis González Valencia detalló que en el 2021 se tiene una expectativa muy buena en materia de obra pública tanto estatal como federal por lo que contempla una ocupación arriba del 65% de constructores tabasqueños es una expectativa muy buena que tenemos hacia el interior de los constructores porque nos da la tranquilidad de que este año nos va a ir mejor que el año pasado a pesar de que con todo lo que sufrimos con la pandemia logramos salir adelante ya algunas dependencias federales como el caso de la SCT ya prácticamente ha contratado la mayor parte de su presupuesto dándole mantenimiento a la infraestructura carretera que se ha visto dañada en otros municipios indicó que hay tres contratos de la SEDATU que fueron otorgados a empresas tabasqueñas tales como son las obras de mejoramiento urbano del malecón Leandro Roviros Aguade obras de Tenosique y Cunduacán lo que representa más de 800 millones de pesos en obra contratada a tabasqueños asimismo se ha contratado a empresas tabasqueñas en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT Carmen Hernández